Música Viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 15 al 26 En aquel tiempo, habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron Él expulsa a los demonios porque tiene el poder de Ebelzebú, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían que les mostrara algún signo del cielo Jesús, que conoció sus pensamientos, les dijo Si los habitantes de un reino están enfrentados unos con otros, ese reino va a la ruina Y las familias se pelean unas contra otras Si ustedes dicen que yo expulso a los demonios con el poder de Ebelzebú Eso significa que Satanás está dividido contra sí mismo Pero, entonces, ¿cómo permanecerá su reino? Si yo expulso a los demonios con el poder de Ebelzebú Con el poder de quien los expulsan los discípulos de ustedes Por eso, ellos mismos serán sus jueces Pero si yo expulso a los demonios con el poder de Dios Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre bien armado cuida su casa Todas sus cosas están seguras Pero si viene alguien más fuerte que él y lo vence Le arrebata las armas en las que confiaba y dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Y anda por el desierto buscando reposo Y si no lo encuentra, dice Volveré a mi casa, de donde salí Y cuando vuelve, lo encuentra limpia y ordenada Entonces va, toma otros siete espíritus peores que él Y entra para habitar ahí Con lo que ese hombre queda al final peor que el principio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús fue un hombre tan controvertido Que sobre él llegó a plantearse la cuestión más radical Si traía la salvación o tenía un demonio dentro La oposición contra Jesús por parte de sus enemigos Llegó a extremos curiosos Algunos dijeron, este expulsa a los demonios Con el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios ¿Cómo se puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio? Jesús responde con ironía preguntando Si es que había guerra civil en los demonios de Satanás Y también en nombre de quien echan los demonios los que en Israel ejercían el ministerio de exorcistas Que también lo sabía Si se acepta que Jesús obra con el poder de Dios Hay que comprometerse con él Porque de modo contrario el que no está conmigo está contra mí Dice Jesús Los que no se declaran a favor de Jesús Y más bien se oponen a él Se justifican diciendo que él expulsa demonios en virtud de un poder diabólico más fuerte Que los espíritus impuros al que expulsa de los hombres A estos Jesús les responde que Satanás no puede haber dado poder Para que luche contra el mismo Satanás y su dominio en la tierra Las acciones de Jesús que vencen al mal Y su señoría en el corazón de los hombres y en la historia Son una prueba de que ha comenzado el reino de Dios Satanás tenía todo bajo su dominio Pero ha llegado alguien que es más fuerte que él Ahora bien, aquel a quien Jesús ha liberado del poder del mal Debe cuidar de no volver a... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano A caer porque su situación última sería peor que la primera La fidelidad a Jesús se convierte para su discípulo En fidelidad al reino de paz, justicia y bondad Todos estamos implicados en la lucha contra el bien y el mal El mal o el malo sigue existiendo y nos obliga a no permanecer neutrales Sino a posicionarnos en su contra, junto a Cristo A leer como Jesús libera los preposesos y cura a los enfermos Estamos convencidos de que el reino de Dios ha llegado a nosotros Que su fuerza salvadora ya está actuando A nosotros no se nos ocurrirán las excusas ridículas De los que no querían aceptar a Jesús Pero sí podemos caer en una actitud de pereza o de miedo O bien no ser conscientes de que en efecto existe el mal Dentro de nosotros y en el mundo y en la iglesia Jesús es el más fuerte que ha vencido al poder del mal En su pascua y ahora nos invita a que nos unamos a Él en esa lucha Él dice, el que no está conmigo está contra mí No podemos ser meros espectadores en la gran batalla También haremos bien en escuchar su advertencia No estamos seguros de haber vencido al mal y al pecado Puede venir ese espíritu maligno con otros siete espíritus peores Y meterse a vivir en nosotros Lo que sería una ruina peor La llamada a la vigilancia es evidente Cada uno sabe qué demonios le pueden tentar desde dentro y desde fuera Haremos bien en decir humildemente Con el Padre nuestro No nos dejes caer en la tentación Cuando convulgamos se nos invita a participar de Cristo Jesús Que es el que quita el pecado del mundo La ecualistía es la mejor fuerza que Dios nos da En la lucha contra el mal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones